¿Se acuerdan que hablamos de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, conocida como ENAPI, y de su ruta integral de atenciones RIA? Pues bueno, la RIA es un listado de todos los servicios y atenciones que deben recibir niñas y niños, sus madres, padres y principales personas cuidadoras durante toda la etapa de la primera infancia. Es decir, la RIA marca el camino que el Estado, sus madres, padres y principales personas cuidadoras tienen que seguir para asegurar que niñas y niños, desde los cero hasta antes de los seis años, logren un desarrollo óptimo. Ese camino se traduce en las atenciones y servicios que deben recibir de salud y nutrición, de educación y cuidados, de protección y de bienestar. Por ejemplo, cada niña y niño debe recibir todas sus vacunas, tener acceso a consultas médicas de revisión, contar con un acta de nacimiento, con educación desde los primeros años, entre otros muchos derechos. Es así como la RIA se traduce en el camino que debe asegurar el Estado, la sociedad y sus familias para que niñas y niños en primera infancia alcancen su óptimo desarrollo. Por el contrario, si no lo siguen, ya sea porque esas atenciones o servicios no están disponibles o se desconoce que deben tenerlas, su camino se desvía y cada vez será más difícil alcanzar su sano desarrollo y bienestar. Para hacer realidad, la RIA, desde la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, IPINA, trabaja en suplementación de la mano de varios gobiernos e instituciones estatales y municipales. Tiene el objetivo de identificar y priorizar las áreas de salud, educación, protección o de bienestar que requieren de mayor atención y colaboración conjunta de instituciones públicas para definir las acciones interinstitucionales que aseguren que todas las niñas y niños transitan el camino que marca la RIA, mejorando la situación de la primera infancia, priorizando su bienestar y, claro, garantizando sus derechos. De esta manera, el Gobierno Federal, los estatales y municipales trabajan para dar a la primera infancia todas las atenciones y servicios que les aseguren un futuro mejor. Y recuerda, en los medios públicos y SIPINA promovemos los derechos de niñas, niños y adolescentes.